Historia de las Rozas De los orígenes de las Rozas en la Edad Media, solo hay algunos indicios que hablan de un asentamiento, posiblemente de la época visigoda, en la zona de la antigua ermita, donde en tiempos se descubrió un sarcófago al cual nadie le dio importancia, bien por ignorancia o bien por intereses particulares. Según otros historiadores, las Rozas pudo ser el antiguo Myakum, nombre del que deriva la ciudad de Madrid, por lo que podría tener su origen en el siglo III. No es hasta el siglo XIII dentro del documento en el que Fernando III el Santo concede al Consejo de Madrid los fueros o privilegios en el que aparece el nombre de las Rozas dentro del sesmo de Arabaca, junto a los de Arabaca, Húmera, Pozuelo de Arabaca, Majada Onda, Boadilla, Alcorcón, Leganés, Carabanchel de Arriba y Carabanchel de Abajo. En esa época, y como curiosidad, las Rozas aparecen algunos mapas con el nombre de Torrejón de Arabaca, al pertenecer al sesmo o división territorial cuya cabeza de partido era Arabaca. Quizás ese nombre viniera dado por un torreón, similar al de Torrelodones, que formara parte del sistema defensivo de la zona. En otros mapas de la época aparece con el nombre de Alarrozas o Alarroza. Será como fecha oficial de la fundación de nuestro pueblo, la de 1376, según aparece dentro de las Relaciones Histórico-Geográfico-Estadísticas de los Pueblos de España, que mandó realizar Felipe II en 1575. En esa época, los labradores Ramos García y Moledero, Molero Lázaro Martín y Andrés Martín, después de desbrozar y rozar toda la maleza y malas hierbas del lugar, decidieron asentarse aquí al tener en un lado el camino que conducía a la sierra El Escorial y Segovia y ser una zona de vaguada cuya parte alta señalaba la vereda de Valladolid y aseguraba la protección de los fríos vientos serranos. El asentamiento actual confirmaría que debió de ser el primitivo, marcando como centro el barranco de la Gavia, que partía el pueblo en dos y que es la actual Calle Real. El nacimiento de esta Gavia está situado en el llamado Cerro del Telégrafo, actual cruce de la carretera de El Escorial-Majadaonda y la urbanización Quinta del Sol, cruzando todo el pueblo y perdiéndose por Pino Redondo, buscando el río Guadarrama en el término municipal de Majadaonda. En aquellos días, el pueblo limitaba, según los escritos, hacia el lugar donde sale el sol con Arabaca, hacia el mediodía con Majadaonda, hacia Poniente con El Pardillo y hacia el norte con Colmenar Viejo. Había 150 casas y 200 vecinos.